Hola, soy el Dr. Elías Javier, uno de los traumatólogos y cirujano de columna de la Clínica Asunción y el día de hoy hablaremos sobre la deformidad en la columna. La deformidad en la columna se puede presentar a varias edades, desde los más chicos hasta los más mayorcitos. En los niños y los adolescentes existen causas de una deformidad de columna que son la gran mayoría idiopáticas, no sabemos exactamente por qué se originan. Otras causas son secundarias a deformidades que se presentan durante el nacimiento. Por ello es importante, incluso desde el inicio, tener un buen seguimiento con el ginecólogo, con el pediatra, por saber exactamente si el niño lleva un desarrollo correcto durante el embarazo y luego del parto. La clave en los niños y los adolescentes tienen en común que por el hecho de que su cuerpo se encuentre en crecimiento, pues así mismo si tenemos una deformidad de base, pues eso también progresa. Y por ello es importante una valoración clínica con cierta frecuencia en las consultas. En el adulto pueden existir, digamos, dos causas básicas de una deformidad en la columna de un adulto. Bien porque procede de una deformidad del niño o del adolescente, que ya se ha hecho adulto, o aquellas que son secundarias al proceso degenerativo normal. Solo que en algunos casos y en personas determinadas, este proceso de degeneración trae consigo una deformidad en la columna que se conoce como escoliosis. ¿Qué es una escoliosis? Pues una escoliosis es una deformidad en el plano coronal de la columna. La columna, normalmente viéndonos de frente, debería de tener una pequeña curvatura en el sentido lateral. Sin embargo, cuando esas curvaturas en el sentido lateral, bien a la derecha o a la izquierda, son más acentuadas, a esa deformidad se conoce como escoliosis. De manera normal, viéndonos de lado, si nos vemos de lado el cuello, la región lumbar y la región torácica, es muy notoria la forma que tienen, son curvaturas que miran bien hacia adelante o hacia atrás, y la del cuello, esta forma de arco con el vértice mirando hacia adelante, es una lordosis. La de la región torácica, que es muy característica, que tiene un apex que mira hacia posterior, es una cifosis. De manera normal, todos las tenemos. Solo que con el tiempo y con ciertas condiciones de base, estas formas normales de la columna se pueden ver sobreacentuadas. Y eso es lo que se conoce como deformidad. Eso también entra dentro del marco de las deformidades de la columna. En cuanto al tratamiento, intentamos de ser de menos agresivo a lo más agresivo en cuanto al tratamiento de una deformidad de columna. Las opciones menos agresivas siempre pasan de los antiinflamatorios, analgésicos y la rehabilitación, sobre todo en los casos de los adultos. En los casos de los niños es muy importante, y tengo que insistir, es muy importante la observación de asegurarnos de que la deformidad no progresa a más. Tengo que recalcar un poco el hecho de que no porque exista una curva en la columna, en el sentido lateral, no significa que necesariamente tenemos una escoliosis. Para ello hace falta hacer mediciones, y para eso nos basamos sobre todo en los rayos. Para nosotros considerar una escoliosis tiene que haber por lo menos 10 grados de angulación de esta curva. Cuando pasan de 20 grados, pues ya tenemos que hablar de opciones de tratamiento. En los niños, sobre todo, se utilizan mucho los corsés. Los corsés, las ortesis, ayudan mucho a intentar contener el progreso de la deformidad. En el adulto también funciona, pero no tanto para contener la deformidad, sino más bien para el manejo analgésico. De manera más agresiva, si en un niño vemos que existe progresión de la deformidad, o bien en el mismo caso del adulto, o que tiene algún compromiso neurológico o alguna alteración de la marcha, pues en ese caso, por supuesto, ya tendríamos que sopesar más el tratamiento quirúrgico. Que pasa por la corrección de la deformidad, en muchos casos, y eso se hace fijando la columna, sobre todo en la gran mayoría de veces, por vía posterior. Aunque existen, se pueden hacer por vías suplementarias anteriores.